La primera vez en el año 75 le pusieron una bomba los montoneros, los de Ler, perdón, y quedó semi-undida, pero flotando. Y Lalo, el capitán Armanino, fue uno de los que dijo, no, inmediatamente hay que solucionar el problema, y se puso a la cabeza y estuvo con el reflotamiento y pegando el grupo. Por supuesto se habían arruinado muchas cosas y esto atrasó como tres años la construcción. Yo vine en el año, con Tobar, hace muchos años que estamos juntos, en el 78 nos habían mandado a estudiar a Inglaterra, a la parte de sistemas eléctricos, y nosotros estuvimos en la reparación, restauración y restauración y el terminal de la construcción de lujo. Cuando nos vi navegar, fue un momento de mucha emoción. Claro, uno dice, es una máquina, era mi casa. Nuestra casa. Así que, ante todo les tengo que agradecer profundamente, porque si habremos jodido acá a los muchachos y estos amigos, a ver si nos hacen la trinidad. Veíamos ver con envidia al Belgrano. Y decíamos, nuestro buque, que fue el buque insignia durante la guerra. Fue el buque que transportó al primer desembarco. O sea, ahí bajaron el capitán Pedro Yatino, que por supuesto ya no está con nosotros, pero fue la primera víctima de esta guerra. Y toda esta gente que fueron los primeros que pisaron la tierra en los milagres. Así que, profundamente, le doy la felicidad. Muchas gracias. Me sugirió que invitarmos a Lagos y compañía a participar de nuestros encuentros. Y a partir de ahí, en todos estos años, han permanecido y han estado al lado nuestro. Es decir, se han hecho de grupo absolutamente compenetrados con la Armada. Ya habían construido el Belgrano, pero después hicieron el Marval, hicieron el Sobral, y algunos de los integrantes del club, hizo la Hércules, y ustedes ahora han construido esto. Así que yo les digo que los que me enseñan a ustedes, son bellísimas personas. Y los quiero mucho. Más que un barco, y más que haber estado en Malvinas, es la obra de ingeniería más importante que se hizo en la Argentina. Si ustedes lo llegaran a visitar al Hércules, que todavía flota, les podría mostrar las maravillas que tiene para nosotros, que somos un país muy pobre, muy atrasado. Que no tenemos plata para comprar nada. En este país, en este momento, año 2015, el primer elemento que exporta la Argentina son granos de soja. Y un kilo de granos de soja, cuesta 30 centavos de dólar. Es decir, imagínense lo que es, un kilo de azúcar, un kilo de cualquier cosa, un paquetito así, eso cuesta 30 centavos de dólar. Si nosotros, yo tengo un teléfono muy viejo, pero un kilo de estos teléfonos cuesta miles de dólares. Ustedes ven un teléfono de esos como... El señor recibió un teléfono que le trajo el hijo de ayer de Chile, y un kilo de estos son como 15, 20 teléfonos. Y dicen que este cuesta como 13 mil pesos, que son casi 10 mil dólares. Entonces quiere decir que un kilo de estos son como 10 mil dólares, o 9 mil dólares. Entonces, si yo quiero comprar un kilo de teléfono, y tengo que entregar un camión de soja, que serían los 10 mil dólares, para que el otro me dé un kilo de esta porquería. Y el que fabrica esto, lo fabrica con una máquina que escupe el aparato de esto todo el día. Y la soja hay que esperar un año, que crezca, que llueva, que no haya sequía. Y que llueva en el momento del cuadro. Y que los terrenos y las juntas estén adecuadas para llevarla, y que después los chinos nos quieran comprar y no nos dejen colgar. Es decir, un montón de circunstancias para que nosotros podamos vender una cosa que no vale nada. Vale que está haciendo la hora. Y en cambio estamos comprando estas cosas que cuestan miles de dólares. Los radares militares, que los buques más modernos que este, porque este ya tiene más de 40 años en este proyecto, cuestan más de 150 mil dólares el kilo. Y esos radares pesan toneladas. Quiere decir que cada radar de esos cuesta muchos millones de dólares. Si nosotros quisiéramos comprar un radar de los modernos, tenemos que entregar toda la producción de soja del país y el otro me va a dar. Ahí uno ve la miseria que somos nosotros. No vamos a tener plata cuando dicen que hay que radarizar el norte para que no entren los narcotraficantes y demás. Esos radares cuestan mucha plata. Plata que nosotros no tenemos. Somos pobres. Porque no fabricamos. Y porque la mayoría de los chicos como ellos, no les enseñan a fabricar cosas. Cuando uno le pregunta a chicos como ellos, le digo, ¿qué te da? Es psicología. Y el otro es sociología. Y ellos estudian cosas que no sirven para nada, porque yo no les puedo vender un expediente a los chicos. Es crudo. La mayor parte de la gente que anda por la ciudad de Buenos Aires, en el centro, un día cualquiera, son abogados, iban todos con la carpetita con el expediente. Y el expediente no es costable. En otros países ni siquiera hay tantos expedientes. Acá nosotros somos complicados y inventamos los expedientes para dar trabajo a la gente. Pero no hacemos cosas. Yo estuve muchas veces en Alemania, en Francia, en Islaria, y uno le pregunta a cualquiera que va por la calle, ¿qué hace? Y el electricista, y el otro es ingeniero, no sé cuánto, y el otro no sé cuánto. Todos fabrican cosas. Los chinos eran unos muertos de hambre y en pocos años salieron adelante porque le venden cosas a los otros países y los otros compran. Pero si nosotros no tenemos más para vender que las hojas, nunca vamos a salir del pozo. Para que tengan una idea, un destructor como este nuevo, cuesta 2.500 millones de dólares. Con un destructor no hacemos nada. Inglaterra, que son cuatro países juntados, que son Inglaterra, Escocia, que son Gales, Irlanda del Norte, pero el que maneja es Inglaterra. El año pasado gastó en armas, y este año va a gastar lo mismo. El año pasado gastó 107.000 millones de dólares. 107.000 millones de dólares. Toda la exportación de soja de la Argentina son 25.000 millones de dólares. Y no tenemos otra cosa para vender. Entonces, si yo quiero recuperar las Malvinas, tengo que ser fuerte, por lo menos igual que Inglaterra. Pero resulta que yo parto de cero. Es como si yo me quiero comparar con un tipo con mucha plata, como Rockefeller, y tengo que estar a la altura de Rockefeller en armas. Pero el otro tipo gasta todos los años una cantidad que son 104, 105, 110.000 millones de dólares. Yo cero. Para llegar a alcanzarlo tengo que, por lo menos por 20, 30 años, gastar el doble que ellos. Es decir, yo tendría que estar gastando 200.000 millones de dólares, por lo menos, todos los años seguidos, para llegar a alcanzarlo en algún momento. ¿De dónde voy a sacar yo 200.000 millones de dólares para gastar en armas? Es como ustedes que necesitan el dinero que ganan en distintas cosas para comer, para vestirse, para pagar los gastos de servicios, de luz, teléfono, gas y demás. Y además, todos los meses se van a comprar un revólver y balas y ametralladoras y demás. ¿Cuánto les da el sueldo de ustedes para gastar en armamento? Nada. Entonces, ¿de dónde voy a sacar en la Argentina pobre, miserable que somos, los 200.000 millones de dólares, para algún día sentarme en la mesa y discutir con los ingleses de devuelven más armamento? Porque en este momento yo no le puedo discutir. Porque el otro se sienta en la mesa y atrás de él están todos esos que son todos los generales, pero están todos los ingenieros que hacen las armas. Y yo miro atrás mío y no hay nadie. Está Pepe Carracero. No hay nadie. Claro. Entonces, cuando uno va a discutir con el otro y del otro lado hay un equipo de fútbol y de este lado tiene que haber otro equipo de fútbol. Si yo me doy vueltas y atrás no hay nadie, no puedo pensar. Y ese fue el gran error de meternos en las Malvinas. Nosotros decimos que son nuestras y seguramente son nuestras. Pero para discutirlo tenemos que tener fuerza militar. Si no tenemos fuerza militar nunca vamos a recuperar nada. Porque en todo el mundo la fuerza es lo que gana. Eso me lo dijo un inglés que lo conté muchas veces en Inglaterra en el año 73. Nueve años antes de la guerra de Malvinas. Estábamos a la tarde tomando cerveza en un bar los oficiales dos oficiales de Sheffield este oficial que me lo dijo que era el comandante de submarino nuclear que ya estaba listo y lo iban a entregar la semana siguiente y estaba el capitán de corbeta Guido Bono en ese momento que era ingeniero de armas que después se retiró como contralmirante y ya falleció. Y yo. Éramos dos argentinos tres ingresos y yo lo tenía al lado al capitán de fragata ingeniero nuclear porque todos los comandantes de submarinos nucleares son ingenieros nucleares y primero estudian de ingenieros nucleares y después son marinos porque el ministerio de defensa los va a buscar a la facultad a los mejores promedios y los hace ingresar a las fuerzas armadas y ahí les da los cursos militares no son militares que estudiaron ingeniería nuclear son ingenieros nucleares que estudiaron de militar lo mismo es en Estados Unidos porque un submarino nuclear de Estados Unidos los que son de ataque que son los más baratos cuestan más o menos tres mil tres mil quinientos millones de dólares y los balísticos que son los que llevan misiles balísticos que dan la vuelta al mundo cuestan más o menos siete mil millones de dólares un submarino y con un submarino no ahorita Estados Unidos tiene en este momento en actividad setenta y uno setenta y dos submarinos en actividad balística los de ataque son los que llevan torpedos para destruir buques son de propulsión nuclear pero no llevan armas nucleares llevan torpedos para destruir buques de superficie y los submarinos balísticos son los que llevan misiles que pueden llegar desde Estados Unidos a Rusia sin salir de Estados Unidos cada misil balístico lleva entre diez a quince misiles más chicos cada uno con una bomba nuclear o sea los submarinos más grandes que tiene Estados Unidos ahora balísticos llevan llevan treinta misiles balísticos cuando tiran un misil balístico el misil va desde Estados Unidos supongamos a Rusia y cuando está llegando desde ese misil salen doce quince misiles que va cada uno a una ciudad y le tira una bomba atómica en cada ciudad hasta doce quince ciudades con un solo misil la semana pasada salió un submarino ruso que es el más grande del mundo para Siria el tifón el tifón y yo les comentaba ahí que ese submarino lleva diez misiles balísticos y lleva cada misil balístico porque son más chicos que los norteamericanos llevan diez bombas atómica quiere decir que ese submarino lleva doscientas bombas atómicas puede reventar doscientas ciudades con un solo submarino entonces fíjense eso cuando nosotros decimos si acá tenemos un submarino un submarino nuestro no tiene ni combustible para dar la vuelta a avanzar y por supuesto no tiene nada balístico ni nada pero acá lo vimos en este que se quedó sin Estados Unidos Estados Unidos gastó el año pasado seiscientos cincuenta mil millones de dólares en el Ministerio de Defensa y ellos venían gastando hace años trescientos trescientos cincuenta cuatrocientos después en la guerra de Irak subieron a seiscientos y después bajaron otra vez en la guerra de Irak del noventa y uno cuando lo echaron a Saddam Hussein ahí subieron los gastos militares un montón se le fueron las cuentas al diablo y entonces después bajaron pero ahora vienen subiendo otra vez y Rusia se ha embarcado en una guerra militar tremenda está gastando lo que no tiene Putin para tratar de hacerle otra vez la competencia a Estados Unidos y China también está gastando China tiene mucho más submarinos que Estados Unidos y sigue fabricando y fabricando son submarinos técnicamente mucho más atrasados pero se están rompiendo el alma y están tratando de hacer ahora portaaviones el primer portaaviones que tiene ahora en actividad uno solo que tiene China era un portaaviones ruso que los rusos se lo vendieron a los chinos para hacer negocios se lo arreglaron un poco y se lo vendieron y ahora los chinos están diseñando el primer submarino diseñado por los chinos por supuesto no es un submarino un portaaviones como los americanos los americanos un portaaviones americano de las clases que venían haciendo hasta hace cuatro años atrás costaban siete mil millones de dólares el Gerald Ford que es el más moderno está en trece mil y catorce mil millones de dólares y y de los destructores ellos están haciendo destructores de tres mil cuatro mil millones de dólares cada uno y Estados Unidos tiene como ciento cincuenta destructores caminando y hay un destructor que es el Zungual que hace más de treinta años que lo tienen desarrollando y demás porque quieren hacer un destructor que es el super destructor y ese destructor lo fueron haciendo pero después se dieron cuenta que es muy caro para hacer cien destructores de ese mundo entonces lo dejaron de lado después lo siguieron un poco más porque por un lado no quieren gastar tanta plata aunque la tengan pero por otro lado no quieren perder los ingenieros que están diseñando ese destructor si ese destructor no se construye los ingenieros se van a fabricar pizzas o hacer automóviles y entonces toda esa ingeniería se pierde entonces estuvieron dando vueltas si lo hacían si no lo hacían después dijeron que bueno iban a hacer uno después dijeron dos y ahora tres es decir de esa clase Zungual van a ser tres destructores ese cuesta ocho mil quinientos millones de dólares cada uno y para que tengan una idea los cañones en vez de proyectiles tiran rayos rayos para destruir al otro en vez de balas y la planta propulsora es lo que yo les comentaba era la que nosotros en la Argentina diseñamos para nuestro pobre portaaviones 25 de mayo esa planta de estructura perdón quiero decir cuando en el portaaviones 25 de mayo había que hacer el refitting o sea volverlo a hacer todo el mantenimiento había que cambiar la planta propulsora y el capitán Armanino había diseñado una planta propulsora entonces uno de los grandes genios nuestros le dijo pero esto dice que marina lo tiene y él le dijo no ninguna porque la inventé yo entonces por supuesto ya entonces no sirve entonces como lo inventó y no servía ahora estos Zungual están usando porque él fue a Estados Unidos y discutió para ver cómo se podía hacer que esto que el otro el asunto le robaron el low-cost y estos destructores salen con la planta de propulsión que inventó el capitán Armando no había un booking que ya la tenía si no se lo hicieron en el en el portaaviones es porque el portaaviones nuestro tenía una historia muy vieja que es bastante larga para contar pero en el año 88 teníamos ya masticado lo bastante que le vamos a poner porque en realidad en el año 81 un año antes de Malvinas nosotros habíamos comprado los aviones franceses Super Etendard que ustedes lo habrán escuchado y el comandante del submarino era el capitán Sarcona no, el del portaaviones del portaaviones era el capitán Sarcona y un día vino a mi oficina yo estaba en Puerto Vegano como jefe de bases y apostaderos y aparte era el único ingeniero naval de la flota y vino muy preocupado a hablar con el almirante Lombardo que era el comandante de la flota a decirle que el portaaviones no podía llevar esos aviones porque lo habían estado probando con el capitán Peña Flera el jefe de máquina y la velocidad máxima que daba en ese momento el portaaviones era 20 y con eso no podía despegar ningún avión Super Etendard porque el portaaviones para que despegue un avión lo lanza con una catapulta para adelante solo en 70 metros es decir de todo el largo del portaaviones el avión se pone acá en los últimos 70 metros y en esos 70 metros la catapulta lo lanza y tiene que salir volando si no lo lanza con fuerza el avión se cae entonces lo que ayuda al a la catapulta para que el avión no se caiga es que el portaaviones sale corriendo a todos los que da contra el viento y entonces con el viento en contra lo tratan de sostener al avión entonces es muy importante para un portaaviones en el momento que lanza el avión salir corriendo si bien buscan a ver de qué dirección viene el viento y se ponen contra el viento y a toda máquina a todo lo que da con 20 nudos con 20 nudos no daba para lanzar los aviones entonces yo le dije a mi jefe que era el capitán Gandolfo que ahora es el almirante retirado y nos fuimos a probarlo el portaaviones lo probamos y se nos rompió una junta tuvimos que volver con una hélice a Puerto Belgrano y ahí me tocó contarle al almirante Candor Lombardo y le dije yo sé cuál es el problema que tiene este portaje y yo se lo puedo arreglar porque me lo había contado el capitán Ragay que era un ingeniero naval que fue a buscar el portaaviones independencia a Inglaterra cuando lo habían comprado antes que este 25 de mayo pero los dos eran gemelos y resulta que le habían hecho una estafa con las hélices a toda la clase esa el astillero le había hecho la estafa a la marina inglesa le habían vendido unas hélices que eran especialmente diseñadas para el portaaviones vacío porque cuando los terminaban el buque y lo probaban el astillero tenía un premio si daba más velocidad de la de diseño y tenía una multa si daba menos velocidad de la de diseño pero el día de la prueba no era todo el portaaviones cargado le ponían 5 litros de nafta y salían muy poca gente a dar la vuelta y entonces las hélices estaban diseñadas para ese momento para un portaaviones que en el caso del 25 de mayo yo tengo en mi casa todos los documentos de la prueba este portaaviones eran de 18 mil toneladas estándar y 21 mil toneladas cargados lo probaron con 14 mil toneladas o sea le hicieron una estafa y entonces claro con 14 mil toneladas el barco tenía que dar 24 nudos 25,65 nudos porque estaba súper liviano pero esas hélices estaban hechas para ese tonelado 14 mil toneladas entonces cuando después nosotros salíamos con 21 mil y hasta 22 mil toneladas que le cargábamos de todo arriba y el portaaviones iba que no podía porque las hélices esas cavitaban y por eso no tenía velocidad entonces lo que había que hacer era cambiar las hélices los ingleses se habían dado cuenta y a la independencia le habían sacado una de las hélices y le habían puesto una de prueba que tampoco era buena pero era mejor que la otra y vino a la Argentina con dos hélices distintas cuando nosotros a la independencia lo radiamos yo saqué esas dos hélices y las guardé en un depósito cuando después vino el 25 de mayo en hélices era mucho más atrasado en hélices el 25 de mayo tenía las hélices originales hechas para esa prueba de barco vacío entonces yo calculé las nuevas hélices que tenía que tener pero se me armó un lío con el ingeniero más antiguo que yo que nos mandó llamar a mi jefe y a mí para encarnarnos a los dos para echarnos de la paz y entonces me dijeron que no hable más de la paz porque el otro quería tener la vida y entonces no hable más yo mandé pedir presupuesto para esas hélices pero me fui a Puerto Belgrano y como estaba ahí en el año 81 yo era el ingeniero de la flota lo hice lo metí en rique al 25 de mayo y le puse la hélice que tenía de refuerzo de la independencia que era mejor que la que tenía entonces le dije a Sarcona ahora vamos a probar dio un nudo y medio más de velocidad 21 y medio no era los 26 27 que yo quería pero era un poco mejor que los 20 quedaron todos contentos porque bajó las vibraciones y después quedó así no puede hablar más en el 86 estaba en Puerto Belgrano y el jefe de máquinas que había sido antes jefe de propulsión del portaaviones me llamó un día desesperado porque en la cocina habían gastado 500 mil dólares en pelapapas licuadoras y otras y en las máquinas no quieren gastar un dólar y dice usted que nos ayudó tanto y que nos aumentó la velocidad él no sabía por qué le había aumentado la velocidad yo no sabía porque era el que lo había hecho y dice a ver si me puede ayudar y le digo mire yo ahora estoy con las corbetas estaba con las corbetas guerrico tipo guerrico 140 ah las 140 en río santiago digo pero yo lo voy a ayudar entonces hablé con el director de las mujeres y le digo mira acá tenés un negocio yo voy a hacer el proyecto para cambiarle todas las máquinas porque ese portaaviones la caldera ya no da y ayudame mandame dame ingenieros del astillero para que me ayuden a hacer el proyecto porque yo estaba solo y entonces me elegí vos 13 ingenieros los mandé a Puerto Verano hicimos todo un proyecto así con lo que podía hacer el pobre río santiago que lo único que tenía licencia era para hacer motores diesel sur que para un portaaviones no es lo pero eso es lo único que había estamos aquí pues no pero ponen para esto agárrense bueno ponen así acá quedan dos una más no 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 es agua si pero al fuego acá no pasa nada dale 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 para que se nos apuntara primero espera ponemos a la a la la de eso listo listo si 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 ¿Pero no pasa nada no pasa nada ¿no? ¿Pero primero adelante y después andame hazme el favor anda arriba anda arriba no se puede estar ¿Listo? pasa un favor Listo, separamos un poquito. Gracias a vos que estás más cerca. Gracias. 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 Gracias.